Seguimos con País al Día. Recuerden, el programa lo estamos haciendo desde casa. Si pasa algún motorista por ahí, pues me perdonan, pero es mejor eso que el COVID-19, porque eso no ha pasado. No se descuiden, mi gente. Ok, pues miren, continuando con el tema de los precios en los productos, en los materiales de construcción, en los apartamentos que ustedes están comprando, que son fijados en dólares, le dan, como hemos dicho en el programa, la más o menos estabilidad en el precio. Ahora bien, si usted firmó un contrato, esto es una situación que se da mucho o que se ha estado dando con constructoras, que usted firmó un contrato hace tres años, cuando la tasa del dólar estaba al 55, ¿verdad? O al 54, y ahora le quieren subir considerablemente el precio del apartamento que usted compró hace tres años o hace dos años y medio. ¿Por qué? Porque la tasa del dólar llegó a estar hasta el 62. Y si bien es cierto que el tema del COVID-19 afectó, todavía afecta de manera directa a la industria de la construcción, no menos cierto es que si usted firmó un contrato para que le entregaran un apartamento en 12, 14, 18 meses y todavía el constructor no se lo ha entregado, el constructor ha tenido falta en el contrato, pero tampoco el constructor puede aceptar, subsidiar todo el valor del incremento de la propiedad porque se iría a la quiebra. Entonces, ante esas circunstancias se dan tres situaciones. La número uno, el constructor quiebra y usted pierde todo su dinero. Esa es la peor. Yo no quisiera que ni constructores ni compradores se vieran en esa circunstancia de que la compañía haya tenido que irse a la quiebra por los aumentos en los costos de construcción, por el tema del COVID-19 y que usted haya perdido su dinero. Espero que no sea el caso ni de compradores ni de constructores. La segunda opción que se da es la de la constructora que le dice, mira, yo no puedo costear, yo no puedo manejar el precio que firmamos hace dos años, hace tres años, porque los costos se me han disparado, disparado, perdón. Yo te voy a devolver tu dinero y la constructora le devuelve el dinero que usted haya pagado. Para mí eso es una salida importante y una demostración de la constructora de que está dispuesta a devolverle su dinero a sabiendas de que usted pagó esa cantidad de dinero y se le están devolviendo. Para mí, mi gente, es mejor un buen arreglo que un mal pleito. Si usted puede llegar a algún acuerdo, busque la manera, pero no se ponga a pelear. Y la tercera, que es la que yo recomiendo, si le han aumentado el precio a ese apartamento, a esa casa que usted compró hace dos años, hace tres años que la separó y ahora el constructor le está aumentando el precio basado en la circunstancia del momento, busque la manera de que le hagan el menor aumento posible, pero quédese con esa propiedad. ¿Por qué? Porque usted no va a conseguir en el mercado un apartamento o una casa que tenga la valoración, el precio al que ese constructor, aunque le haya aumentado el precio, usted va a conseguir algo parecido. No hay en el mercado una propiedad parecida a la que usted compró y quizás la que consiguió en el primer piso o en el cuarto piso. Miren mi gente, usted sale ahora a buscar apartamentos de primer piso y de cuarto piso y en el caso mío específico, que tengo muchos proyectos en venta por el área de La Jacobo o Maluta, solamente tengo apartamentos de primer piso en dos lugares, en Torres Alvento, que están por encima de los 100 mil dólares, y en un residencial que se llama Trino Park. Ahí tengo apartamentos de costos aceptables, digamos, para el que no tiene un poder adquisitivo muy alto. Eso se está más o menos desde 71 mil 300 dólares en adelante. Y ahí solamente en ese quedan apartamentos de primer nivel dentro de los 70, 75 mil dólares. Todo lo demás está carísimo y no hay. Bien mi gente, gracias de corazón por estar con nosotros aquí en País al Día. Vamos a presentarles, para que usted se quede viéndolo al final, un penthouse que yo tengo en venta de dos niveles también, aquí en el Distrito Nacional, en la Urbanización Real, al ladito de la Rómulo Betancur, cerca del Ministerio de las Fuerzas Armadas. Una zona excelente. Vemos ese penthouse y nos despedimos por el día de hoy. Si Dios lo permite, la semana que viene estaremos de nuevo con ustedes en País al Día.